... Buenas tardes con todos. Bueno, creo que la presentación está de más. El tema que vengo a tratar el día de hoy es el de las redes sociales. Todos los que estamos en este auditorio tenemos interacción con otras personas a través de las plataformas sociales que hoy en día nos comunican gracias a esa tecnología del Internet. Internet 2.0, si queremos ser más precisos, es de la que vamos a hablar ahora. Y también de cómo esas tecnologías potencian las interacciones sociales que ya existen desde hace mucho tiempo en nuestra sociedad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, mientras estaba realizando mi investigación, bueno, para la exposición, me topé con una noticia interesante que quería compartir con todos ustedes. Como se ve en el titular acá, dice un cartero consigue cientos de libros para un joven lector que no tenía cómo comprar libros. Es una historia que realmente me emocionó, porque acá se ve, se puede presenciar el poder de las redes sociales en toda su magnitud. Se trata de un niño de 12 años cuyos padres de escasos recursos no podían comprarle libros y la biblioteca quedaba muy lejana. Siempre le pedía al cartero que repartía, digamos, la correspondencia que le regalara los folletos de propaganda que no pudiera entregar. Hasta que el cartero se interesó y le preguntó justamente por qué no libros, por qué no ir a la biblioteca. La respuesta fue justamente esa. No hay dinero. Entonces el cartero se comprometió a ayudarlo. Publicó en Facebook un anuncio pidiendo que sus amigos cercanos donen libros para este niño. Había visto que era un niño que le encantaba la investigación, que no tenía recursos y que a diferencia de otros niños que se la pasan muchas veces en Internet o jugando, él quería aprender. Fue grande la sorpresa cuando después de unos días no solamente le llegaron libros de sus contactos más cercanos, sino que le llegaron cientos de libros de la India, de Inglaterra, de Australia y de otras partes del mundo que querían contribuir con esta causa. Esta fue una noticia que hace dos días vi en Internet y quería compartir con ustedes porque podemos ver cómo un mensaje de unos cuantos caracteres llega a impactar en el resto del mundo, a cruzar fronteras, a hacer que la gente que no conocemos empatice con una causa y sea capaz de dar algo a cambio. Bien, siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué son las redes sociales? Esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer y que trataremos de responder. ¿Desde cuándo están entre nosotros? ¿Cómo se generan? ¿Y cómo nos afectan? Todas esas son preguntas que pretenderé al menos responder en esta exposición. Todos nosotros usamos esto de acá. Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter, en fin. Algunos más afines a nuestras actividades que otros. Pero, ¿cuál es el factor común de todas estas plataformas sociales o social networking services, como se le denomina en inglés? ¿Cuál es el factor común? Uno, la existencia de individuos que tienen interés en contactar con otra gente y las relaciones que se generan entre estos individuos. En otras palabras, no es tanto la tecnología, sino esa condición del ser humano de comunicarse, de socializar y de generar vínculos con otras personas las que potencien estas redes y las que hacen que tengan el impacto que hoy día vemos a través de las noticias. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a afianzar un poco el concepto. Las redes sociales, como decimos acá, son, o es el tejido invisible, en este caso, de la red social, que conecta a las personas a través de vínculos. Y estos vínculos se forman justamente por interacciones. Estas interacciones permiten, ¿qué? Transmitir mensajes. Y esos mensajes modifican nuestras conductas, nuestras formas de ser, de pensar, nuestras opiniones, en fin. Es parte del fenómeno de la globalización que cada vez hace que el intercambio cultural sea más intenso. Bien. Entonces, ahora decimos que todos formamos parte de las redes sociales y que existen distintos espacios de comunicación entre nosotros y distintas redes sociales de las que nosotros somos parte. Ser redes sociales familiares, ¿no? Los vínculos que compartimos con hermanos, primos, con la gente más cercana, los vínculos que compartimos con amigos son otro espacio, otra red social. Las laborales, las profesionales, las académicas. Posiblemente en el break, algunos de ustedes que no se conocían habrán tenido tiempo para intercambiar algunas palabras. De repente, algunos sí se conocían y presentaron a algún otro colega. Y comenzaron a formar redes. En este caso, redes profesionales, ¿no? Redes de contacto entre gente que podía tener el mismo interés. Siguiente. Esta es una imagen también impactante de Facebook del año 2010. La persona que hizo esta imagen no trazó un mapa mundi y después dibujó lo que vemos acá. El mapa mundi se trazó solo. Lo que esta persona quería ver es cómo las personas estaban vinculadas a través de Facebook. Y con herramientas de geolocalización trazó las conexiones directas entre las personas que investigó el año 2010 en esta red. Y poco a poco se fue formando un mapa mundi. Imagínense hasta qué grado estamos conectados. Tal vez no lo veamos acá, en esta sala. Pero así es como nosotros podríamos visualizar las conexiones en una red como Facebook. Que dicho sea de paso, cinco años más tarde tiene muchísimos más miembros. Bien. Entonces, definimos esto claramente. Estamos conectados. Y la tecnología que tenemos actualmente permite potenciar estas conexiones y traspasar fronteras. Fronteras políticas, fronteras tecnológicas, fronteras geográficas, de censura. Bien. Siguiente. Bien. Y ahora, ¿cómo nos afectan estas redes sociales? Para eso vamos a dar dos ejemplos de dos teorías muy interesantes. Siguiente. La teoría de los seis grados de separación. Ya desde hace mucho tiempo habían sociólogos, antropólogos y diferentes investigadores que estaban interesados en saber cómo es que nos conectábamos y si era cierto que el mundo cabía en un pañuelo, como dice alguna expresión popular. Es por eso que Stanley Milgram en 1960 realizó un experimento a través del sistema postal. Un sistema rudimentario que ahora hemos superado con el Internet. ¿Qué es lo que hizo? Le dijo a 100 personas que se ubicaban en Nebraska que tenían que contactarse con un empresario que estaba en Boston, dos mil kilómetros más allá del estado de Nebraska, pero con la condición de que no podían enviarle la correspondencia directamente a él, sino que tenían que enviársela a un amigo suyo que creyeran que pudiera conocer a esa persona. Y esa persona, a su vez, tenía que hacer lo mismo hasta que llegue al destinatario. Una vez que culminó el experimento, cuando hizo el conteo y la estadística, se dio cuenta de que en promedio se necesitan solo cinco personas como intermediarias, por eso decimos seis horas de separación, para llegar a esa persona. En otras palabras, que estamos conectados a través de cinco personas con cualquier otra persona en el mundo. Por supuesto, surgían dudas. Así es como en 2012, Duncan Watts, junto con otro equipo de antropólogos, realizó el mismo experimento. Pero con 98.000 personas y a través de la red de redes, el internet. Esta vez, con correos electrónicos. Y no solamente contactar a una persona que se ubicara en el mismo país, sino en diferentes partes del mundo. Un policía en la India, un veterinario de Noruega, en fin. Tenían que contactarse con todos ellos y las estadísticas nos dieron el mismo resultado. En promedio, solo necesitamos cinco personas o seis grados de conexión para conectarnos con cualquier otra persona del mundo. Sigamos. Lo siguiente es un estudio más reciente. James Soller y Nicolás Christaki, luego de 30 años de investigación, en el que se interesaban principalmente por saber si no solamente estábamos conectados, si no si éramos capaces de influenciar a la gente, tanto conocidos como no conocidos, influenciarlos en tal modo que podíamos cambiar sus costumbres, sus formas de pensar, sus creencias y sus valores, incluso otras cosas más cercanas como los hábitos alimenticios que nos llevan a la obesidad, al tabaquismo o al alcoholismo. Y se dieron cuenta de que existe un nivel de influencia con un límite de hasta tres grados de separación, que quiere decir que nosotros podemos influir en nuestros amigos, en nuestras personas más cercanas, pero a través de ellos, tal vez a través de nuestras actitudes, nuestros mensajes, nuestra forma de ser, podemos influir a los amigos de los amigos y los amigos de los amigos de los amigos. Hicieron un cálculo aproximado, siguiente, y se dieron cuenta de que si cada persona tiene en promedio 20 contactos más cercanos entre trabaja, entre, digamos, gente de su mismo entorno laboral, amical, familiar, etcétera, y esas personas a su vez también tienen una cantidad similar, podemos estar conectados a través de estos tres grados de influencia con ocho mil personas, influyendo en todas ellas, de algún modo u otro. ¿Y por qué hay esas limitaciones? Bueno, surgen cosas como las de... Oh, mil disculpas. Bien, retomando, surgieron también algunas preguntas. ¿Qué límites tienen y por qué hay esos límites? Una de las limitaciones de esta... de esta, digamos, este... de este modelo es que justamente los contactos se van perdiendo, no todos somos constantes, así que las relaciones que están a más de un ángulo de separación son más débiles y a medida que pasa, ¿no? Van siendo cada vez más débiles. Y también que la información se va degenerando a medida que pasa del boca a boca, lo que podríamos llamar teléfono malogrado. Bien, existen tipos y formas de redes, ¿sí? Existen tipos y formas de redes y algunas están hechas con fines muy específicos. Pasemos al siguiente, ¿no? Entonces, podemos hablar de dos tipos de redes, las que se forman naturalmente a través de las interacciones humanas y las redes que están creadas para fines muy concretos. Entonces, iremos con la siguiente diapositiva. Quiero mostrarles acá un esquema que en este caso refiere a una investigación de un científico llamado Paul Barans. A Paul Barans se le encargó hacer una red a prueba de ataques nucleares. Más o menos en tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos estaba muy preocupado porque su red de ordenadores, el DARPA, que después surge con el DARPAnet y que después nos lleva al Internet, pudiera estar protegido de ataques nucleares soviéticos. Y para eso le dijo a Paul que necesitaban que los ordenadores permanecieran totalmente conectados y permanentemente conectados para que no hubiera ninguna brecha en la información. Paul se dio cuenta de que una red centralizada ¡Ah! ¡Excelente! Si me puedes prestar el... Sí, por favor. Mi brazo no es tan largo. En fin. Se dio cuenta de que una red centralizada donde hay un nodo digamos central que controla todo vamos... Pasemos a la siguiente por favor. Ya, de una red centralizada. La pérdida del nodo central haría que todos los nodos estuvieran desconectados pero aparte tenía otras desventajas. Los nodos periféricos no estaban conectados entre sí por lo tanto el intercambio de información era muchísimo más lento tenía que ir y venir entonces tenía muchos puntos flacos. Sin embargo también vemos que este es un tipo de organización que podemos hallar en diferentes medios de comunicación e incluso en sistemas políticos. Hablamos por ejemplo de la monarquía absolutista donde había un rey que dominaba todo y cada una de las regiones desde un nodo central o el centro de poder que venía a ser la capital. O por ejemplo los medios de comunicación tradicionales. Ellos marcan lo que nosotros vemos y nosotros lo vemos. Simple. ¿No? No hay interacción. Bien. Siguiente. Una red descentralizada. La red descentralizada también tiene un nodo central pero tiene nodos intermedios y por último nodos periféricos que están conectados a esos nodos intermedios. Si tratamos nosotros de hacer un paralelo por ejemplo con un sistema político podemos hablar de las democracias descentralizadas actuales. ¿No? Gobierno central, gobierno regional, gobiernos locales o también podemos hablar de organigramas empresariales en fin también incluso de medios de comunicación a nivel internacional. ¿No? Agencias con reporteros o en fin. Pero también tiene sus problemas. Los nodos intermedios son débiles si caen y es mucho más lento el traspaso de información periferia al centro. Y por último Paul diseñó este último modelo. La red distribuida. ¿Cuál es la ventaja de la red distribuida? No hay un nodo central. Hay una pérdida de poder ahí, si es cierto. Porque no hay nadie que dicte la línea o que diga qué se hace o qué se transmite. Pero la gran ventaja es que si cualquiera de los nodos se pierde, todos los demás siguen transmitiendo información y los nodos pueden conectarse entre sí invariablemente de si están en el centro o en la periferia. Ahora, si nosotros pudiéramos hacer un análisis y un paralelo, ¿a cuál se parece más de estos tres modelos? ¿Cuál de estos tres modelos se parece más a la forma en cómo interactuamos todas las personas en el día a día? A este de acá, ¿no? A la distribuida. Cierto. Entonces, Internet se creó a prueba de ataques nucleares y bajo la base de la misma noción o la misma forma en cómo nosotros interactuamos. Es una red hecha por humanos, para humanos, para gente que transmite y gente que recibe información. Bien, sigamos. Ahora sí, algunos ejemplos, hemos corrido bastante rápido con esto de las redes sociales, algunos ejemplos que nos pueden a nosotros dar a notar ese poder ya en las calles, en la práctica. Acá vemos unas imágenes de una de las cosas que trascendieron a nivel político y social en estos días y para los que somos jóvenes y estamos en auditorio, se acordarán justamente de una ley que fue apodada como Ley Pulpín. No voy a entrar mucho en el tema del ángulo político, pero lo cierto es que las redes jugaron un papel importantísimo en esta y otros movimientos sociales alrededor del mundo, como QP Wall Street, los indignados, en fin. Sigamos. Dos minutos, ya, vamos a correr. En Google Trends nosotros podemos ver justamente que en las fechas donde hubieron las marchas fueron fechas donde se hablaba mucho del tema. Subieron la cantidad de búsquedas a picos completamente notorios. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta marcha y el último pico cuando se deroga la ley. Ahí podemos ver que el Internet juega un papel fundamental no solamente para informarse sino para crear contenidos. Siguiente. Bien, esto de acá ocurrió ayer. Un grupo en Italia quería que su banda favorita llegue a tocar ahí y para eso reunieron a mil personas y todos tocaron juntos uno de los temas. El video fue subido ayer y ya tiene más de cuatro millones de visitas de un día para otro. Siguiente. Esto de acá es una investigación de Dave Troy. People's Maps.org es una especie de servicio que mapea interacciones sociales en ciudades y nos damos cuenta de que las tendencias por ejemplo acá es que en esta parte de San Francisco hay gente que hace más deportes y comparte más intereses por los deportes. En fin, acá más arte, acá más música. Eso quiere decir que la gente que tiene los mismos gustos suele vivir en comunidades que comparten esas costumbres y que las interacciones también tienen una cierta frontera. Bien, siguiente, Río de Janeiro. Bueno, esto último es una herramienta para los que están interesados en redes y en especial en Twitter. Se llama Mention Map y lo que acá hace es mapear las últimas interacciones en Twitter de las personas que nosotros identificamos. En este caso, por ejemplo, hemos puesto a Ullando Mala y nos damos cuenta de que los tweets más comunes en esas interacciones son con el MEF, con el Ministerio del Interior, si no es Yvoco, y en fin. Bueno, esa es la herramienta y creo que alcanzó el tiempo. Así que si alguien tiene alguna pregunta, estoy ya no a contestarlas y si no, muchas gracias por su atención. Aplausos.